No puedo creer que se haya ido. Estaría viva aún si no la hubiéramos arrastrado a... Teresa murió luchando por lo que quería, como hizo el mía. De todos modos nadie habría podido perderla, ni siquiera tú. Ella dio su vida por la mía. ¿Cómo podré vivir con eso? Pues haciendo lo mismo que yo. Sobreviviendo, sin rendirte, luchando por lo que querés. Esto va a ser. ¿Podrías haber terminado con esto aquí como secretario del Estado? Si la administración cayese, tendrías todo el poder. No. Tengo otros planes para Gabriel Logan. Las sesiones del juicio están programadas y necesito culpar a alguien. Le pregunto de nuevo, señor Logan. ¿Como operativo de esa agencia anónima mató alguna vez a un líder mundial? No. Nunca. Dispara, Keith. Los hombres de Shihau están subiendo. De acuerdo. Seguiré tus movimientos desde el punto de encuentro. Bien. Gabe, he colocado a tu equipo en la habitación 413. Coge el ascensor y sube enseguida. Shihau ya está en posición. Shihau ya está en posición. Shihau ya está en posición. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! También, lo que he escuchado en posición. ¡Gracias! 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 Tu material está en la bañera Estoy en posición Shihao debería estar en posición al otro lado de la calle No lo veo He puesto un micrófono en su habitación Te conecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adamos Debíamos habernos imaginado que él estaba involucrado de alguna manera Encontraré a nuestro contacto y la Seldy Sigue concentrado en la misión Elimina a Shihao y a sus lugartenientes Todos están en ese edificio Solo veo a Shihao Pero cuando empiece el tiroteo El resto se pondrá con él Game, primero ocúpate del francotirador del tejado Podría causar problemas ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Lian. Objetivo al capital. Abandono el Edificio... ¿Qué? ¿Cómo ha podido? ¿Qué? ¿Cómo ha podido? 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 Ven conmigo si quieres vivir. Vale. Lian, tengo a la chica. Necesito un lugar donde dejarla. La policía está en camino. Busca un sitio donde esconderla cerca del vestíbulo. Vamos. La policía está en camino. Es como de ti. La policía irá enseguida. Aprobe. Lian, he puesto a la chica a salvo. Voy ahora hacia el vestíbulo. Recibido. Estaré allí. No quiero morir. Adivínate. Malas noticias. Me acaba de llamar Lorenz. Nos han citado para declarar ante un comité del Senado que investiga la alarma del Siphon Filter. Estupendo.